Cuando haya terminado mi vida en este mundo Y mis ojos ya cerrados en el sueño profundo Cuando ya esté frente al altar mi cuerpo inerte Quiero estar ya preparado al encuentro del Señor Cuando tú me pongas glores encomiéndame a María Pues su corazón es grato a los ojos de Dios Padre Me ha cuidado día con día Hasta el hecho de mi muerte Y su bendición ya llevo para darle cuenta a Dios Allá te esperaré, no te pongas triste que me voy con el Señor Él me tomará en sus brazos y me dará salvación Le agradeceré por tantas cosas bellas que Él me dio Por poner a mi familia en mi camino Regalo divino Mi camino en este mundo Yo sé que no fue perfecto Cometí muchos errores Pero ahora me arrepiento Si te ofendí alguna vez Perdóname atrevimiento No te quedes con rencores Y que te bendiga Dios Allá te esperaré No te pongas triste que me voy con el Señor Él me tomará en sus brazos Y me dará salvación Le bendeciré por todo Lo que ha hecho conmigo Por abrirnos las puertas De su corazón De su corazón No te perdón 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 Gracias.